Desarrollado por Vector Cell, Amy pretende recordar tres cosas básicas que los grandes survival de antaño poseían, terror, sangre y desesperación. Tomamos el control de Lana, quien ayuda a escapar de un centro de investigación a Amy, una niña con poderes sobrenaturales y una gran inteligencia, quien nos ayuda y acompaña durante los seis capítulos del juego. Nuestro único objetivo es mantenerla a salvo, desafortunadamente la historia no es muy profunda y nos deja muchas dudas. Podemos elegir entre exterminar a todos los zombies o pasar sigilosamente sin llamar la atención, lo cual es más viable, aunque no muy fácil, ya que Lana lleva puestos sus ruidosos tacones, así que para no llamar la atención de los enemigos hay que ser muy cuidadosos con el control. Por otro lado, enfrentar a los enemigos resulta aburrido y repetitivo, además de que el control es muy lento e incómodo y muchas veces perderás a causa de esto. Podemos hacer uso de algunos objetos que encontremos, como palos, tubos y algunas trampas eléctricas. También podemos apoyarnos en las habilidades de Amy, las cuales son desbloqueadas conforme avanzamos en la partida. Lamentablemente la inteligencia artificial no es tan buena, por lo que Amy no responde del todo bien a nuestras indicaciones. Otro problema con el que tenemos que lidiar constantemente es con la cámara, que aunque se puede controlar no siempre enfoca a los enemigos de manera correcta. En el apartado gráfico, los protagonistas cuentan con un diseño muy bueno lleno de detalles, de igual forma los enemigos, que aunque sin mucha variedad nos transportan al mundo de terror pretendido. En cuanto al diseño de los entornos, no podemos decir lo mismo. Nos encontramos con los mismos elementos una y otra vez. Amy es un título que prometió regresar el miedo a nuestros hogares, pero desafortunadamente no logra convencer. Muy pronto se hace repetitivo y aburrido, aunque es posible que a los que gusten de la frustración les resulte entretenido. Calificación final 55 ¿Amy?